A mí me parece muy bien, yo creo que es absolutamente imprescindible que en una sociedad democrática se expresen con nitidez, claridad y contundencia los sistemas de apoyo, respaldo y también de protesta contra un gobierno, es decir, es muy bueno que un gobierno que accedió por la voluntad popular a la conducción del Estado, obviamente tenga un respaldo popular, porque eso, si no, no hay una correlación entre el voto de la mayoría para que alguien pueda ejercer el cargo de Presidente de la Nación, de manera que es muy bueno que la misma sociedad que lo votó pueda manifestar su respaldo, que es legítimo, como es absolutamente legítimo que sectores sociales, políticos y económicos que se ven notoriamente perjudicados por las políticas públicas pergeñadas, urdidas y ejecutadas por el gobierno actual, se manifiesten, de manera que la democracia implica también la representación de la movilización popular en los espacios públicos, de manera que, así como tenemos que respetar a quienes se manifiestan a favor del gobierno, tenemos que respetar a quienes se manifiestan en contra. ¿Usted cree que es cierto que el gobierno nacional no respaldaba esta marcha, no acompañaba la marcha? Bueno, eso se sabe que no, pero independientemente que lo haga o no, este siempre es el problema de doble moral o de doble juego o de doble rasero que tiene el gobierno, o sea, por un lado dice que no manda y por el otro lado manda que sí, pero esto es parte de un juego coyuntural, digamos, que yo no voy a entrar en esa interpretación capciosa respecto a sus verdaderas intenciones, ni tampoco para decir que efectivamente durante el último mes las movilizaciones populares han sido sustancialmente superiores, exorbitantemente superiores, yo diría, pero independientemente de eso, es bueno que la sociedad democráticamente se manifieste, es decir, que defienda lo que le parece justo y legítimo defender y que a su vez acepte que hay sectores notoriamente perjudicados por la política. Entonces, me parece que el vigor y la fortaleza de una sociedad democrática también se manifiesta en la intensidad de los conflictos y las tensiones sociales.